Hola amigos, bienvenidos. Esto es JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. Hoy es lunes 30 de julio del año 2018. La página web que ven en la parte inferior de sus pantallas corresponde a nuestro canal www.jn19televisión.com. Vámonos de inmediato con la información. El capellán del hospital Edgardo Rebagliati, el padre Pablo Meloni, reflexiona sobre el mensaje del evangelio de hoy en el segmento Evangelio en Casa. El sacerdote Dios es sano, habla de los frutos que todos podemos aportar para fortalecer el reino de Dios. Veamos. Ismael, queridos hermanos, una semana más con el segmento en el Evangelio en Casa. Hoy día lunes de la décimo séptima semana del tiempo ordinario, el Señor nos presenta en su palabra la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura. El Señor nos dice el Evangelio, les explicaba todo en parábolas. Muchas veces nosotros necesitamos encontrar en el día a día, en nuestra propia historia, en los acontecimientos, en nuestras vidas personales, familiares de nuestros pueblos, esas parábolas que quieren enseñarnos el camino, la verdad y la vida. El ser humano muchas veces tiene sus planes, sus proyectos, sus programas, pero cuando estos no son de cara a Dios, cuando estos no se fundan en la voluntad de Dios, nos dejamos de alumbrar por lo llamativo, por lo que el mundo valora, por lo que el mercado, el dinero y las cosas que más llaman la atención, mueven los deseos del corazón humano. Pero el Señor quiere que poco a poco nosotros descubramos su presencia en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada una de nuestras personas, en nuestras familias y en el mundo entero que muchas veces los rechaza. Y cuando el mundo rechaza a Dios, vemos todas estas circunstancias que una y otra vez se muestran en la historia, en nuestro país y también en muchas otras realidades. ¿Cómo un ser humano sin Dios no es capaz de ponerse de acuerdo? ¿Cómo un ser humano sin Dios vive dividido entre sus múltiples expectativas y deseos? Y muchas veces va a querer rechazar a los demás, culpar a los demás de sus problemas. Por eso necesitamos volver a Cristo, contemplar en Él que siendo Dios se hizo hombre y Él es como esa semilla que va creciendo día a día en medio de ese pueblo elegido, como que tiene que crecer también en la iglesia, en cada uno de nosotros, y va manifestando su verdor, su alegría y atrae a todos hacia Él. Y entonces, cuando es así, la vida de las personas empieza a cobrar sentido. Ya no es el absurdo de un aparente mal que triunfa, sino es comprender que la presencia misteriosa de Jesucristo muerto y resucitado entre nosotros nos va renovando, nos va transformando, va siendo de nosotros nuevas personas que no buscan adecuarse a lo que plantea el mundo, sino que sabemos que estamos en el mundo sin ser del mundo. Estamos en el mundo para transformarlo, para que el odio, la división, se transforme por el amor de Dios en comunión, en perdón, en reconciliación. Nuestro corazón no puede hacer eso con sus propias fuerzas, con sus propios deseos y expectativas. Nuestras familias necesitan comunión, necesitan encuentro, necesitan oración, necesitamos a Jesucristo. Por eso, este día, lunes de la décimo séptima semana, esa semilla de mostaza, esa célula microscópica de levadura, que crece, que transforma toda la masa, es la palabra de Dios, es Jesucristo, es su gracia, acojámoslo. No lo despreciemos para que así nosotros podamos ser testigos del Evangelio, mensajeros de la buena noticia, y no predicadores de mentiras, de engaños, de división, de odio, sino testigos del amor, que nuestra Madre Santísima, que supo como nadie acoger la palabra de Dios, al extremo que en ella el verbo se hizo carne, nos ayude, ayude a nuestro país que necesita caminos de reconciliación para que unidos por la esperanza, estas fiestas, patrias que hemos celebrado, sean un camino nuevo de esperanza con vista al futuro. Que así sea. Bien, y en otras informaciones, el Ministerio de Defensa ha lanzado por medio de sus redes sociales un material audiovisual donde explica todo lo que los peruanos le pueden regalar a su patria con motivo de la fiesta de la independencia. también resalta la importante labor que cumplen las Fuerzas Armadas. Le voy a regalar mis mejores notas. La comida más rica del mundo De esfuerzo en cada carrera Más salud para el que más lo necesita Lo mejorcito para mis caseros Y con su yapita Mi mejor regalo Es mi vida Bien, y el 28 de julio, en plena celebración de las Fiestas Patrias, la Anunciatura Apostólica del Perú ha hecho presente el mensaje que el Papa Francisco ha enviado a todos los peruanos a nombre del Presidente de la República. Esta información ha sido destacada por la página web y también por las redes sociales del Arzobispado de Lima ese día. Dice lo siguiente el Papa Francisco Excelentísimo señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente Constitucional de la República del Perú Con ocasión de la Fiesta Nacional de la República del Perú Y con el vivo recuerdo de mi visita a ese país Deseo hacer llegar mi felicitación por primera vez a vuestra excelencia como Presidente Y también a todo el pueblo peruano A la vez que pido a Dios que esa amada nación pueda seguir avanzando con firmeza y esperanza Por los caminos de la fraternidad, la justicia y la solidaridad Firma el Papa Francisco Y Caritas del Perú ejecuta en coordinación con la diócesis de Chulucanas Nace el proyecto Respuesta Humanitaria por el fenómeno El Niño Costero en Chulucanas, Piura Esta obra beneficia a unas 500 familias Los damnificados colaboran en trabajos comunitarios de limpieza en la región Veamos El proyecto fue financiado por Islamic Relief y CRS Se trabajó con la diócesis de Chulucanas Y fue para apoyar a las familias que fueron afectadas por el fenómeno del Niño Costero en dos áreas de trabajo Recuperación temprana a través de transferencias de efectivo, trabajo por efectivo Y promoción de higiene en emergencias Se organizó a las familias para que puedan hacer un trabajo comunitario A cambio de un incentivo económico Las familias debían hacer la limpieza de canales, de trenes Porque esos habían sido obstruidos por los huaicos Por el desborde de los ríos Y esto también ayudaba a las familias para que puedan tener efectivo para comprar alimentos principalmente Estamos muy contentos porque estamos celebrando prácticamente la Llevando la causura de un proyecto maravilloso de CRS Y también el Islamic Relief Que han apoyado a nuestros pueblos en la limpieza de canales, de trenes, de caminos Y ha permitido dar un trabajo temporal a centenares y por lo decir a miles de familias Y con el lema Joven discípulo misionero revitaliza tu pastoral juvenil Y con gran alegría la arquidiócesis del Cusco A través de la Comisión Arquidiocesana de Juventud Y la Pastoral Juvenil de la Región Sur Vienen ultimando detalles para el decimotercer encuentro de pastoral juvenil del Gran Sur En el que participarán más de un centenar de personas Con experiencia y compromiso en el tema de pastoral juvenil Este importante evento se desarrollará del 3 al 5 de agosto próximo En la Casa de Convivencia San Juan Pablo II Tancarpata, San Sebastián El tema a estudiar en esos importantes días de animación Será revitalizar la pastoral juvenil en el Gran Sur Con el objetivo de fortalecer y organizar la diversidad de estructuras básicas de la pastoral juvenil Para que de manera comprometida se anime la formación de discípulos misioneros En la región sur del país Esta información ha sido destacada por la página web del Arzobispado del Cusco Y con ello hacemos una pausa Retornamos con más noticias para ustedes aquí en JN19 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!